algunos campos de producto algunos campos adicionales y vamos a ponerle también algunas cosas que vamos a necesitar más adelante entonces que ese producto todo producto tiene un nombre tiene una descripción si la quisiéramos utilizar puede ser importante o no para mí en este momento va a ser más importante por ejemplo ponerle el empaque quiero saber cuál es la forma de presentación del producto recuerde que este espacio la descripción esto no tiene mayor incidencia es solamente como para tener una guía de lo que estamos mirando en el axis en cada uno de los campos el empaque me va a decir cómo vienen los productos en mi tienda y para eso aquí vamos vamos a mirar yo tengo este cuadro de búsqueda voy a decirle que no es un cuadro de texto por defecto todos los campos aparecen siempre con un campo de texto pero en el caso nuestro no vamos a utilizar un campo de texto sino que vamos a cambiar aquí en la parte esto corto tiene un error ahí lo vamos a cambiar por un cuadro combinado o combo también se conoce como común como y aquí me aparece que si yo quiero hacer una consulta poner una tabla o poner una consulta pero no lo que voy a utilizar es una lista de valores finitos que quiero hacer aquí por ejemplo que dentro de mi tienda yo tengo solamente el momento artículos que están en bolsa que están en caja artículos que están en botella y bueno por el momento no vamos a utilizar ningún otro de pronto más adelante lo utilizamos pero también me interesa saber en el caso de que quiera hacer un inventario por ejemplo podríamos ponerle en la unidad de medida es la unidad de medida obviamente si es una medida es un número entonces cómo viene la presentación yo puedo tener elementos que vengan en bolsa pero bolsa de kilo o bolsa de libra bolsa de media libra de cuántas es la cantidad que viene esa bolsa entonces voy a hacer exactamente lo mismo venimos aquí a cuadro combinado y le voy a decir mire los los las filas que se van a encontrar acá no son una consulta no es una consulta aquí aparece el tipo de consulta yo no voy a utilizar una consulta yo voy a utilizar es una lista de valores puedo utilizar también una lista de campos utilizo una tabla como como base y los lo que voy a hacer aquí es por ejemplo centímetros cúbicos centímetros gramos o a ver tenemos líquidos podría ser unidades también unidades dejamos aceptar esto más adelante lo vamos a utilizar esto en este momento simplemente se va a ver acá en este cuadro de búsqueda se va a relacionar pero más adelante cuando hagamos los formularios es cuando vamos a utilizarlo en este momento solamente lo vamos a tener identificado porque cuando yo estoy haciendo la base de datos me estoy imaginando cómo funciona mi negocio entonces en mi negocio yo solamente tengo las bolsas que vienen por ciertas cantidades o botellas o cajas de ciertas cantidades de elementos ya tengo entonces acá la la tabla de productos me falta algo que es el precio tengo que tener un precio que es un valor numérico y ya podemos decir que tenemos la tabla si nos falta algún campo luego lo traeremos aquí por ejemplo faltó haber desarrollado un poco más el modelo entidad relación porque debería traer todos los atributos desde ese modelo de entidad relación pero para efectos pues de lo que estamos haciendo vamos a dejarlo más adelante quisiera crear una tabla factura la tabla factura vamos a dejar un id que es este es como el número de factura número de factura recuerden no no dejar espacios no utilizar caracteres extraños porque es posible que se puedan cometer errores a futuro tenemos un número de factura y decíamos que la factura relaciona el número de factura va a relacionar al cliente y por otra parte a los productos entonces el número de factura es algo que me puede relacionar bueno yo voy a poner acá porque tengo un id de cliente que va a ser un número por el momento voy a guardar ¿por qué? porque porque si vemos acá teníamos en principio teníamos una relación de que una factura puede tener muchos productos ¿sí? pero los productos se pueden ver reflejados también en varias facturas entonces esta también es una relación de muchos a muchos y por tanto debo tener una tabla que me vincule que me vincule a los productos con las facturas yo le voy a llamar a esa tabla a esa nueva tabla le voy a llamar una tabla que se llame productos vendidos y eso más o menos es lo que aparece acá o sea va a ser una nueva tabla donde me van a aparecer acá los productos vendidos y se están relacionando esos productos vendidos con el número de la factura entonces voy a ponerle el id product vend aunque por el momento no tenemos ese producto de venta no tenemos la tabla de productos vendidos pero yo la voy a poner me lo estoy anticipando porque sé que es una tabla que voy a tener y además le voy a poner una fecha de la factura que es de tipo fecha guardamos y cerramos y vamos a crear nuestra última tabla que es propiamente la que estábamos hablando que es productos vendidos tengo entonces un id del producto vendido y del producto vendido lo vamos a relacionar con los productos entonces tenemos el id del producto va a ser numérico porque por supuesto yo quiero cuando yo entre aquí yo quiero decirle tráigame lo que ya se encuentra en la tabla acá tengo una tabla de productos entonces yo quiero decirle tráigame un producto que se encuentra allí por eso tengo que tener una relación y esa relación la voy a establecer con el id que tengo acá ese id me va a convertir en una referencia acá y que más voy a poner tengo por ejemplo acá el precio pues ese precio también lo traigo de la misma tabla o sea tengo la misma tabla que me va a traer el nombre concepto referencia me va a traer el precio pero por ejemplo la cantidad no está acá esa cantidad no está acá esa cantidad forma parte solamente de esta tabla y lo mismo me pasa con el importe entonces el importe y la cantidad son propios de esa tabla que relaciona entonces yo tengo acá el id producto la cantidad y entonces voy a ponerle aquí que es numérico y le vamos a poner productos comprados luego tenemos también el total del producto comprado va a ser un número entonces total de venta de los productos y vamos a ponerle un impuesto que va a ser un campo calculado luego miramos cómo que va a ser correspondiente al IVA del 16% esto lo sabemos nosotros pero pues más adelante no debería conocerlo el usuario como está constituido de eso ya tenemos todas las tablas con sus respectivas claves entonces la forma que tengo que hacer es relacionarnos voy a traer todas las tablas y vamos a mirar cómo es esa relación tengo productos vendidos los productos la factura y los clientes tenemos que nuestra tabla matriz o la tabla más importante es la tabla factura y la tabla factura relaciona por ejemplo a los clientes ya tenemos con el ID del cliente podemos decirle que se relacione yo aquí no le voy a poner eliminar en cascada de tal forma que si yo elimino un cliente su factura no se va a eliminar pero sí están relacionados y por otra parte tenemos los productos vendidos entonces recuerden que aquí teníamos una una relación que implicaba tener una nueva tabla porque era precisamente una relación que estaba de muchos a muchos entonces para evitar tener una relación directa a esta factura tenemos que tener una relación con los productos que se van a hacer en esta factura y no productos y facturas porque hay una relación de muchos a muchos que no existe realmente en Excel entonces la tabla intermedia que me va a permitir hacer esa relación entre factura y los productos va a ser los productos vendidos entonces yo tengo el número de factura se va a relacionar con el idea de producto se relaciona acá y el idea de producto con el número de factura perdón el aquí y acá me faltó la integridad referencial aquí si le pongo eliminar porque si yo elimino un producto pues no debería estar en los productos vendidos y aquí en la factura si elimino una factura elimina los productos vendidos también los productos vendidos de esa factura entonces acá si tenemos una un relacionamiento pues que está encadenado la factura es la tabla principal estas dos son tablas dependientes clientes y productos vendidos y esta es una tabla dependiente de productos vendidos listo si no he cometido ningún error y después podríamos modificar las relaciones y llegar a aparecer un error vamos a cerrar me pide guardar y vamos a empezar a hacer los formularios entonces lo primero que yo voy a mirar acá es como tengo este formato es al que queremos llegar vamos a armar la factura que es lo que queremos sin embargo hemos dicho varias veces que aquí va a ir una tabla alimentada por los productos que corresponden a este número de factura entonces esto que al final va a aparecer como un subformulario pues vamos a crearlo de primero y aquí hay muchas cosas que tenemos que analizar por ejemplo vamos a tomar un formulario en diseño de formulario es mejor trabajar en diseño de formulario aunque en ocasiones los los asistentes como esto nos permite fácilmente ubicar ciertas cosas pero cuando tengo control sobre el formulario pues lo puedo modificar mucho más fácilmente que cuando no conozco por hacer los formularios de manera automática entonces lo primero yo tengo que utilizar este elemento aquí importante fíjense en este en este recuadro ese puntico negro debe estar activo ese puntico negro me indica que estoy tomando en cuenta las propiedades del formulario aunque eso también puede verse acá en las en las propiedades también debería aparecer aquí y el formulario acá aquí pueden desglosar con este botón y vamos a mirar cuáles son las posibilidades que están como el formulario está vacío no me aparece sin el detalle y el formulario pero pues yo necesito el formulario y en la pestaña datos vamos a buscar en la pestaña en la pestaña